Hola, ¿qué tal? Buen día. Para hoy en la noticia quería informar que en la salita Las Lomas, el día de ayer me acerco con urgencia ya que mis dos hijas estaban con síntomas de la gripe. Primeramente había llamado por teléfono como a las ocho y media, nueve de la mañana más o menos, ya porque la vi muy, muy mal realmente y no... Me supieron decir que me acerqué directamente a la salita con DNI ya que la otra estaba atendiendo y que sea de forma inmediata ya que en cualquier momento dejaba de atender. En esto me acerco a la salita y en ventana ya informo que había llamado que me iban a ceder dos turnos ya que mis dos hijas estaban en el mar. Después de esto me toman los datos de las dos nenas, ya que nosotros somos nuevos en el barrio. Hace cinco años que estamos, pero mi hija no las hacía asistir ahí en esa salita. Siempre las llevé a San Francisco de Lava porque tengo la historia del clínico ahí, así que me hacía el esfuerzo de llevarla hasta allá. En esto de que me le hacía nuevas planillas porque las dos son nuevas en la salita. Así que yo no tenía idea de cómo es el procedimiento del pesaje y lo demás, qué hora hasta qué hora era o cuál era el protocolo, digamos. Me anotan y me dicen ya te van a llamar. En eso quedo esperando afuera hasta que mis hijas vengan caminando a esperar a que me las llamen. Estuve esperando como 40 minutos, una hora y todavía no las llamaban. En eso sale una enfermera, me dice que ya no hay paciente, escucho de lejos que habla. Y dice, no, si hay dos más. Y me preguntan cuál es mi apellido de las chinas. Y en esto le digo que no, que todavía no me han llamado. En eso empiezan a discutir y que no, que no la van a atender, que todavía ni siquiera estaban pesadas y demás. Después me llama la enfermera, me dice, no, dice la doctora que no te va a atender y que vas a tener que venir a sacar turno mañana porque no te tendrías que haber ido, tendrías que haberte quedado y a las 8 la pesabas. En eso yo me pongo a pensar, pero si yo vine a sacar el turno a las 9 de la mañana, si yo ya había informado de eso. Ellos me dicen que no, que la doctora se negaba a atendernos directamente. Y le digo, mira, te explico. Yo llamé temprano e informé que si yo podía venir a atender a mi hija por equimotivos. Y me dijeron que no, que no me tendrían que haber cedido el turno, que la doctora no estaba informada de eso. Le digo, mira, si ellos me decían que no, yo no la llevaba porque la verdad es que ni siquiera se podían levantar de la cama, de los dolores que tenía de cuerpo, presentaban vómitos y estaban con mucha congestión nasal. Y me dicen, bueno, a ver, pasemos para la enfermería. En la enfermería intentaron explicarme cuál era el motivo, que qué había pasado. Le explico todo lo que ya le había hablado yo en ventanilla a la secretaria y me dijeron, todo lo que usted quiera, mamá, pero la doctora ya dijo que no la va a atender. Le digo, pero acaso que no ve que también es urgencia, que no ve que está decaída mi hija. No ve cómo se le... estaba toda congestionada. Mi otra nena no podía hablar, estaba con la garganta muy, muy estomada. Y la enfermera me intentaron decir que no me iban a atender, porque no estaba pesada, y que se pesa solamente hasta las ocho de la mañana. Y le digo, pero yo llamé para saber, en todo caso me hubieran dicho que no y no venía. En eso aparece la doctora detrás mío, que estaba en la puerta, y le dice, a ver mamá, yo le explico, usted tiene que venir a tal hora, tal hora, pero a ver, pésenla, pésenla, que ya... y me lo pasan rápido al consultorio. Muy propotente, la verdad. Y me dice, yo la he llamado varias veces y usted no... Yo le puse ausente porque no estaba, me dijo. Entonces yo agarré y le digo, imposible, porque estuve en la puerta y en ningún momento escuché el apellido de mi hija, ni el mío. Eso es imposible, le digo. Yo estuve afuera y en ningún momento me llamaron. ¿Por qué me puse ausente si yo nunca dije nada? O sea, como que me hicieron claro, como que me fui, saqué el turno, me fui y después volví a la hora que yo quise. No fue así. No fue así, eso es lo que más me molestó. Entonces, pasamos al consultorio, la doctora directamente no quiso hablar conmigo, se puso a hablar con mi hija, a preguntarle qué es lo que le pasaba, de cuándo está así. Y o sea, yo soy la mamá, yo soy el adulto acá, ellas son dos nenas menores de edad, todavía tendrán 13 y 14 años, pero son menores de edad. Había una de ellas que ni siquiera podía hablar de lo afónica que está, no veo por qué el trato de esa forma, el procedimiento. No, la verdad, pésimo, fue una mañana bastante angustiante, apenas también yo estoy hablando, el día de hoy ya me pude levantar mejor, pero ayer era una cosa entre discutir con los médicos y las enfermeras. En esto, en lo que la doctora atiende a mi hija mayor, la despacha sola con sus papeles para que retire su medicación, que le ponga inyectable, ya que ella no podía controlar la manera en que tenía una congestión nasal y mojaba todo el barbijo, y tenía un decaimiento bastante, bastante, que se presentaba en ella. Me quedo con mi hija, la menor, e intento hablar con ella, ella le dice, no puedo hablar, no puedo hablar, estaba muy afónica. Y me dice, ¿desde cuándo? ¿Qué tan así? Bueno, ya empezó el día lunes, la mayor empezó el viernes, ¿por qué esperar? No, lo que pasa es que yo la llevé a guardia médica, a guardia médica me dieron otros medicamentos, el cual no le hizo efecto, y por eso me vuelvo a acercar, porque ya me preocupo, empezaron a vomitar. Eso para mí no es normal en una gripe. Entonces, la atiende la más chica, le da las mismas medicaciones, que es una gripe, que es un rebrote en Jujuy, yo lo entiendo, pero, bueno, no me gustó la forma en que realmente nos atendieron en general. En la salita, la primera vez que llevo a mi hija, y santo remedio, porque la verdad es que gana de volver ahí, no tengo, prefiero seguir llevándola a San Francisco de Alaba, donde ella tiene su historia clínica, y me dice la doctora que no me puede ceder ningún tipo de certificado médico, que no se lo van a dar, yo le digo, yo necesito para presentar en el colegio, porque si no, ya no tiene como justificar la donada secundaria, es el primer año, así que es una etapa difícil, y me dijeron que no, que en ningún lado me lo iban a dar, en todo caso que va allí para ir a un médico, que ellos me lo van a dar por plata, me van a dar cualquier tipo de certificado, y entonces me dije yo, la verdad que las veces que he pedido certificado médico, cuando llevo a mi hija al consultorio, me lo han brindado, ella en ningún momento me dijo, te puedo dar un certificado que hoy asististe, pero nada más, no te puedo dar una de reposo, o sea que ella mañana podría ir a la escuela, así como está, y esa decisión de los padres me dice, si vos la querés enviá, enviála, puedes llevarla si vos querés, pero ella, no, no, si vos querés que haga reposo, pero cómo justifico el reposo, no entiendo, es que yo no te puedo dar, no te voy a dar ningún certificado, entonces, así quedó y dije, bueno, todavía no importa, y me retiré del consultorio, le dije, bueno, muchas gracias, y retiré la medicación, le puse la inyecta en la mija, me fui, las tres, realmente, peor de lo que ya estábamos con la congestión, que presentábamos, o sea, uno ni siquiera puede ir al médico, desagradable, la verdad, la situación en la mañana, desagradable totalmente, le agradezco, muchas gracias al programa, doy la noticia por, por saber escucharnos, que ayer se acercaron inmediatamente a mi domicilio, a escuchar nuestra versión, y tratar de llamar la atención, porque tampoco es así, yo, este, hoy soy yo, y mañana, pasado, hay mucha gente que, que, se deja, prepiar, digamos, y no dice nada, pero no es así, digamos, no es así, no funciona así, para eso uno va, en la salita, tenemos psicólogo, tenemos asistente social, y todo, y uno, ¿cómo, con qué ganas, va a ir a generar asistencia, a una institución pública, si al fin y al cabo, te tratan como si fueras cualquier cosa, no, no, no me parece, para nada, eh, no me parece, que tengan muy buenos días, muchas gracias por escucharnos, estamos hablando del remanente 2, lesiones, que, y el reto,